¡Tres, dos, uno! ¡Cállate! Inicia el primer duelo de esta segunda competencia válida por 200 puntos. Brian por parte del equipo amarillo, Podelo por parte del equipo rojo, un enredado en las alturas y tienen luego que avanzar a lo largo de esta escalera. Está complicado el recorrido. A ver quién lo realiza de mejor manera. Modelo, quizás con un movimiento de ventaja, pero Brian muy cerca. Ambos haciendo la transición. Ahora van directamente a ese pañuelo. Quien llegue primero se va a llevar el punto o le va a dar la primera campanada a su equipo. A ver, van a la vez, señores y señores. A ver quién llega primero, señores y señores. Acá haciendo los últimos movimientos. ¡Y! ¡Wow! ¿Qué pasó? No veo ningún pañuelito en ninguna mano. ¡Ahí tiene el pañuelo! Brian lo tiene en su poder. Modelo lo dejó caer, pero no cayó. Usualmente cuando los competidores dejan caer el pañuelo es porque lo van a agarrar antes de dar la campanada. Pero por acá hubo un momento de confusión en donde nadie sabía qué estaba pasando. Lo cierto es que Brian en este momento tiene el pañuelo en su poder. Modelo parecía tenerlo primero, pero acá al final quien realmente lo tiene consigo es Brian. Pero Modelo avanza. Él sigue su recorrido hacia la campana, pero sin pañuelo, Domínguez. Lo que pasa es que creo que el señor Modelo se duerme y hay que... ¡Oh! Agarró un pañuelito de los que estaban allá abajo, Domínguez. Vamos a dar la campanada. Lo que pasa es que hay que ver lo siguiente. Si el pañuelo no está en la parte de arriba, como era de costumbre en el lema, tú tocabas el nudo y eso estaba por válido. Pero el pañuelo estaba ahí. Pero hay que ver qué pasó. ¿Qué nos va a contar el señor Modelo? Mira, uno está claro cómo es la prueba, pero independientemente, siempre hay cambios en la prueba. ¡Uh, mire! No sé quién estaba narrando, pero estaban diciendo, el primer competidor que llega el pañuelo se lleva el punto. Simplemente agarré el pañuelo y lo solté. Y se dijo. Bueno, pero... Y mi pregunta es, ¿y quiénes son los que practicaron la prueba? Sí, pero igual... ¿Yo la practiqué? Sí, yo la practiqué, pero siempre hay cambios en el campo de batalla. Hay pruebas en las que el primero que llega, hay pruebas que es ida y vuelta, hay pruebas que la cambian antes y dicen, se regresa por fuera. Uno está escuchando. ¡Oh, my God! Es mi culpa. ¡Alfredo! Usted acaba de explicar cómo era la prueba. Sí, y efectivamente, dije, regresan por circuito, deben descender por la escalera y hacer el parrón en zig-zag para tocar la campana y al espacio del siguiente competidor. Y el primero que llegue, le da el punto a su equipo. De hecho, acabo de consultar con el señor Pablo y me dijo que no hubo ningún cambio en la prueba. Así que todo se queda como está. La pregunta del millón ahora es, el señor Modelo toma el pañuelo y lo tira y para mala suerte, Modelo queda en la parte superior de la estructura. Luego, Modelo baja y va y busca un pañuelo. ¿Qué hacemos en este caso, señor Pablo? El punto para el equipo amarillo, punto para el equipo rojo. ¿Qué hace? Porque mira, acá Modelo desata el pañuelo y él hace ver de que ya terminó el circuito y suelta el pañuelo. Para buena suerte de Modelo, el pañuelo queda allá arriba. Luego, Modelo baja, toma el pañuelo y dice, Alfredo, ¿qué es esto? Allá al fondo, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste, Vale? ¿Estás loco, chico? ¿Estás loco? ¿En qué te metiste? Ah, cogiste un pañuelo que no era. Me pareció muy gracioso. Eso fue lo que pasó. El punto para quién es, señor. Se acerca, se acerca el juez. Acá está el señor Facu. Señor Facu. Se acaba de levantar, Facu. No, 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 pero a ver, primero. Es el look de siempre, Facu, ok. Para toda la gente. Amigo en común de los dos, el señor Jean Modelo. ¿Qué? Te voy a dar la campanada porque el cable donde quedó el pañuelo no es parte de las estructuras y él fue a buscar el pañuelo a donde debería haber caído. Él no es que simplemente volvió a campana, sino que fue a donde debería haber agarrado el pañuelo, así que cumplió con la prueba. Se quedó en un cable que en este momento no es parte de la estructura. Era su responsabilidad ir a buscarlo o tener los cinco segundos en la campana como fue y agarró un pañuelo donde debería haber caído ese que fue estructura. Como si un día se queda en una luz o se queda, no sé, competimos afuera. En la grúa, en la grúa de bloque. En la grúa, exacto, exacto. Entonces cumplió al final con el recorrido. Bueno, ahí está. El señor Facu. El señor Facu le da el punto al señor Jean Modelo o al equipo escarlata, mejor dicho. En tres, dos, uno. Calle 7. Inicia el siguiente duelo. Ross y Sol. Avanzando ambas. A ver quién logra darle el punto a su respectivo equipo. Hasta el momento el equipo rojo está adelante. Una campanada válida por parte del equipo de jueces. Reitera entonces el punto que le da Jean Modelo al equipo escarlata en esa primera pasada. Sol con un par de dificultades tratando de llegar a la parte alta mientras que Ross ya está avanzando, tratando de llegar al punto donde se encuentra el pañuelo. Avanza Sol quizás con un poquito más de precaución a lo largo de todo el recorrido. Mientras que Ross ya tiene el pañuelo y viene entonces de vuelta para terminar el circuito y tratar de darle la segunda campanada al equipo escarlata. Sol se la toma con calma. Va con calmita Sol apretando los dientes allá arriba. Buena Sol, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el clima por allá arriba? ¿La está pasando bien? Pareciera que la está pasando bien porque se está tomando su tiempo para disfrutar del paisaje. Llegando de poquito a poquito a buscar el pañuelo. Ahí viene Marco. ¿Qué pasó? Nos mandaron la tabla actualizada. ¡Uh! Cuénteme. Ya la tiene nuestra productora que está en la parte superior en la voz de arriba. Vamos a ver si de repente por ahí la leemos más adelante. Van a verla por acá. Muy bien. Y mientras tanto en el campo de batalla sigue Ross tranquila, sin problemas, se desengancha y una rumbo hacia la campana para dar la segunda con besito y todo para el equipo rojo. Tres. Dos. Uno. Calle Siete. La ventaja en este momento la tiene el equipo rojo con dos campanadas. El equipo amarillo no ha logrado dar la primera. Vamos a ver si Kevin logra darle ese punto tan esperado de la fiebre amarilla. Coco avanzando de manera muy fluida. Kevin, a pesar de su tamaño, está avanzando muy bien por la escalera. Sin embargo, Coco está muy cerca siguiéndole la pista al señor Kevin. Avanzan ambos en la escalera superior. Tiene que llegar al extremo para nuevamente regresar y tomar el pañuelo. Recordamos que tiene que tomar el pañuelo y hacer nuevamente el recorrido. Hay dos pañuelos en la parte superior, uno amarillo y uno rojo. Pueden agarrar cualquiera de los dos y luego descender en el recorrido. Está esta situación en empate. Prácticamente en la misma estructura. Toma pañuelo Kevin. Muy cerca Coco. Kevin tira el pañuelo, lo deja caer. Coco ahora ya tiene el pañuelo nuevamente también. Avanzan ambos competidores en la escalera superior. Ya vienen de regreso. Tiene que llegar al extremo, descender, desconectarse, hacer el parrón en zig-zag, ingresando y saliendo del mismo por el centro. Y problema para Coco en la esquina de la escalera. Ya Kevin viene en la segunda escalera empezando el descenso. Coco se le acerca de manera peligrosa. Es un enredado complicado, difícil, agotador. Requiere mucha fuerza de brazo. Viene Kevin descendiendo. si Coco aprieta en el descenso pueden que alcance a Kevin. Efectivamente, lo está haciendo de muy buena manera esta competencia. Kevin tiene un par de pasos por delante. Coco se desconecta. Kevin también. Sale por el parrón. Zig-zag. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Campanada! Muy cerrado este duelo después que fue dominado por parte de Kevin. Mira. ¡Uyuyuyuy! Está complicado saber quién fue el que dio la campanada en este ángulo. Los jueces van a verificar. Llegó el momento del VAR. ¿Para dónde van, Alfredo? Me indica el juez Pablo que Coco le falla la campanada. Por lo tanto, el punto es para la fiebre amarilla. Tres. Dos. Uno. Calle siete. Vamos a ver qué tal le va a Mónica junto a Marlene. Mónica, si hay una competencia que le gusta mucho, está el enredado en la parte de arriba. Vamos a ver muy rápida Mónica avanzando, pero la mamacita ahí, parada, al pie del cañón. No se la va a poner nada fácil a la competidora del equipo Escarlata. Ya Marlene está en la parte superior, al igual que Mónica, lianba chicas a la par. Ahora Mónica empieza a ganar un par de pasos por delante sobre la mamacita, pero la mamacita recorta. Vaya duelo el que estamos viendo en este momento. Avanzan ambas chicas, no te puedes enredar porque donde te enredas pierdes el camino. Avanza Marlene llegando a la estructura. Mónica Lee también, Mónica Lee ya toma pañuelo. Ahora sí, gana Mónica Lee un par de pasos por delante. Ahora hay que hacer el giro completo de la escalera para poder llegar hasta la parte de abajo. Avanza Mónica, cruza nuevamente la cuerda viene bajando. Mónica Lee y esta es una competencia que como cansa porque el tiempo de duración es de aproximadamente un minuto con 20, un minuto con 10 y hacer cualquier tipo de ejercicio sin parar en este tiempo te va a ver que como cansa. Ahí avanza Mónica Lee y da la campanada. Da la campanada. En 3, 2, 1. Calle 7. Inicia el siguiente duelo y el equipo rojo está ganando la competencia hasta el momento. Tienen ya tres campanadas, una sola que tiene el equipo amarillo. A ver cómo le va a Dimas quien se enfrenta a Leonardo. Técnicas distintas la que utilizan los competidores para ir subiendo por esta escalera enredada. Lo cierto es que al final tiene que conocer muy bien el camino delimitado por la zona para poder avanzar y Dimas ha sacado ya un buen par de pasos de ventaja. A ver cómo continúa esto. En la parte vertical ya Dimas avanzando mientras Leonardo está teniendo problemas para hacer la transición e ir a la siguiente fase del recorrido. Continúa Dimas prácticamente a dos, tres pasos de llegar al pañuelo. Lo tiene y empieza su recorrido de vuelta. Un equipo escarlata que se está asegurando por lo menos en estas primeras pasadas de asegurar la mayor cantidad de campanadas posibles para tratar de llevarse a este segundo enfrentamiento válido por 200 puntos. Ya el equipo amarillo se llevó la primera competencia. Una competencia que estuvo muy cerrada pero que al final como ya es algo de costumbre el equipo amarillo logró definir de una manera más efectiva pero ahora el equipo escarlata está tratando de hacer la diferencia en este enfrentamiento para asegurar 200 puntos y sigue Dimas avanzando con ventaja mientras que Leonardo todavía no ha llegado a el pañuelo y la ventaja es muy amplia para el equipo escarlata. Bueno, Leonardo tiene el pañuelo ya en su poder pero descendiendo Dimas a punto de dar la campanada y efectivamente la cuarta campanada para el equipo rojo Tres Dos Uno Calle Siete Pau junto a Eddie Kellis vamos a ver qué tal le va a Pau y a Eddie Kellis ahí está Pau empieza el ascenso Eddie Kellis también hasta el momento pareja ambas chicas Paola avanzando y también el carril amarillo las chicas ya están en la parte superior de la escalera y acá da miedo esta escalera por más seguridad porque la seguridad está acá con cada uno de los competidores siempre por más seguridad que hay siempre hay un temor de realizar cada una de estas pruebas que son de altura avanza Pau Eddie Kellis hace el cambio muy rápida a la pequeña capitana del equipo amarillo ya tiene el pañuelo con ella pero Pau no puede rendirse tiene que terminar la prueba hasta el final a ver si puede en algún momento encontrar un error del equipo amarillo por medio de su capitana y así poder tomar la ventaja pero parece que Eddie Kellis lo tiene viene en el descenso Eddie Kellis ya dio la vuelta desenredándose Eddie Kellis viene por acá va a hacer lo que tiene que hacer dentro del circuito y una vez que un rival entra a esta parte de la escalera ahí si hay que decirlo es prácticamente imposible que puedas alcanzar a tu rival porque los competidores acá tardan mucho en salir avanza Eddie Kellis Pau lo hace muy bien pero Eddie Kellis hace una pasada perfecta y la capitana en un minuto con 37 da la campanada para el equipo amarillo le va a vender flow pero está golpeada Eddie Kellis arranca en 3 2 1 calle 7 Moya el Ferrari y Adrián se enfrentan en este duelo de las alturas un enredado muy complicado muy complicado y muy exigente vamos a ver que tal le va a Adrián complicado por la estatura se le hace difícil ingresar por todas los espacios de las escaleras y están llegando ambos competidores a la parte superior pensaba yo que a Adrián se le iba a complicar más pero no va tan lejos del señor Moya un pequeño pasito por delante es lo que lleva Moya de ventaja siguen los dos competidores por acá sabemos que es una prueba muy exigente el enredado está complicado que pasa que como son dos cuerdas en una misma vía a veces la cuerda la misma cuerda se te atraviesa y es lo que hace más difícil el enredado no puede fluir de manera tranquila porque tienes que ver por donde meten las piernas ya que la cuerda entorpece la salida la pasada del circuito Moya toma el pañuelo viene de regreso por circuito se lo pone en la boca para asegurar el pañuelo ya que el mismo es responsabilidad de cada competidor una flechita por allí una pullita nada más ahí al señor Facundo por acá sigue avanzando entonces el circuito Moya llega ya prácticamente a la parte final del mismo Adrián lanza el pañuelo toma el pañuelo unos 10 segundos aproximadamente de ventaja tiene el señor Moya vienen de regreso ambos competidores hoy haciéndolo de muy buena manera complicada la pasada de Adrián la estatura seguramente será lo que le está haciendo mucho más difícil esta pasada señor Adrián y quiero que sepan que cuando estás en la parte superior de la estructura y vienes de regreso ya el nivel de fatiga muscular en las manos en los brazos es bastante alto es una prueba muy exigente y yo les aseguro que si hicieran esta prueba en nominación ayayay qué problema ahí dándole ideitas al señor Pablo a Facundo a todos los jueces una prueba de esta nominación buenas noches mi hermano esto está bastante exigente pero ayudaría a que los competidores se preparen para una final porque las alturas son partes de las finales de calle 7 de Panamá Moya llegando a la parte final del circuito y campanada el punto 3 2 1 calle 7 arranca el siguiente duelo Zuri regresando al campo de batalla acompañar a su equipo a la furia roja y efectivamente está avanzando se demoraba la señorita Fara se le complicaba la conexión el enganche sabemos que por seguridad no pueden dejar de conectarse muchachos no sean irresponsables tienen que conectarse no suban a las estructuras sin conectarse no pueden hacer eso muchachos siguen por acá las dos competidoras Zuri avanzando muy buena manera wow regresando al campo de batalla con toda la señorita Zuri después de la lesión que tenía que la mantuvo con collarín por varios días y se tuvo que mantener fuera del campo de batalla pero en este momento está tomando pañuelo va a descender ahora tiene que completar nuevamente el recorrido hacia el final de la escalera para poder descender Fara con complicaciones en las alturas de esta prueba se le ha hecho muy complicada la pasada a Fara en este momento cuando Zuri ya viene de regreso prácticamente en búsqueda del descenso todavía Fara no ha logrado obtener el pañuelo necesario para poder concretar esta prueba Zuri llegando a la escalera para descender después de este recorrido recordamos que tiene que desconectarse para hacer el zig zag y tocar la campana para darle el punto a su equipo la ventaja en este momento lo tiene el equipo rojo cinco campanadas para el equipo rojo dos para el equipo amarillo Zuri está haciendo un tiempo más aproximado de un minuto con 40 segundos y Fara prácticamente abandona la prueba porque se le complicaba así que ya esto es mero trámite protocolar la señorita Zuri se desconecta vamos a ver si termina la prueba porque sabemos que Fara ya prácticamente abandona si Zuri va a terminar el circuito como debe ser de manera correcta por respecto a la fanática campanada tres dos uno calle siete inicia el siguiente duelo entre Jan Modelo y Brian el campeón y el subcampeón atacan el circuito de muy buena manera dos competidores con experiencia en el campo de batalla ambos avanzando hasta la parte superior de la estructura van todavía uno al lado del otro la fluidez en la parte superior es muy importante se complica la pasada arriba con estas dos cuerdas atravesadas Brian con la ventaja en este momento en la vuelta pasada ya Modelo llegaba primero el pañuelo pero en ese momento ha cambiado un poco la historia una ventaja muy corta porque sabemos que Jan es un competidor rápido que resuelve a la hora de atacar el circuito Brian llegando al pañuelo se acerca pero se equivocaba así que tiene que regresar y nuevamente retoma su rumbo Jan Modelo en esta pasada ha estado muy aparatosa para él vamos a ver si logra recortar hacerlo de buena manera y a sacar ese punto que tanto necesita el equipo rojo porque atención ya Jan Modelo tiene el pañuelo hermano mío también vienen de regreso llegando a la parte final de la escalera entonces para regresar atentos competidores y usted en casa que está en sintonía de calle 7 Panamá esta competencia válida por 200 puntos que es a duelo va a nueve campanadas y en este momento prácticamente se empata la competencia Brian viene descendiendo pero Jan Modelo también lo está haciendo de muy buena manera se acerca de manera peligrosa sale primero de la estructura se desconecta para hacer el zig zag y señoras y señores el punto es para el equipo rojo 3 2 1 calle 7 con lo que vimos en la vuelta pasada de este duelo quien cree usted que le va a dar el punto a su equipo bueno ah bueno ya sabemos lo que piensa DJ Ross está totalmente seguro que va a ser Ross Sol quedó maluquita en la vuelta pasada se vio mal vamos a ver si hacer los ajustes necesarios porque acá tenerle miedo a la altura no te ayuda en nada es mejor tratar de ir arriesgando y acostumbrándote a este tipo de pruebas porque no van a dejar de existir Ross tiene la ventaja Sol avanzando tratando de hacerlo un poco más rápido me parece que en la vuelta pasada y de hecho pareciera que está avanzando un poco más rápido pero ya Ross tiene el pañuelo a su lado avanzando entonces en el retorno se va y se empieza a alejar a Ross Mari Sol al menos llega rápidamente a el pañuelo y viene entonces a retornar al igual que Ross Mari pero la ventaja es amplia por parte de la competidora del equipo rojo y pondría al equipo escarlata a una campanada de los 200 puntos en caso de lograrlo Sol sigue su recorrido Ross empieza el descenso parece que lo tiene dominado poco que hacer para una Sol que a pesar de que mejoró en esta pasada no fue lo suficientemente rápida para darle pelea a una Ross Mari que prácticamente ya desciende se va a desenganchar y nuevamente sin ningún tipo de dificultad va a sumar otra campanada para el equipo rojo 3 2 1 Calle 7 Jackets 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 que mal inglés Jackets que están regalando allá en el Instagram vaya para que participen está muy cool el de la Fiebre Amarilla y el de la Furia Roja retomamos la competencia circuito complicado pero podría decirse que es una de las pasadas más cerradas que he visto el día de hoy en este circuito a pesar de que Coco llegó primero al pañuelo se demoraba para tomar el mismo y eso hace que Kevin pueda avanzar y alcanzar prácticamente a Coco cerrada la competencia Coco llegando al final de la escalera también Kevin haciendo lo propio viene ya de regreso entonces para ir hacia la escalera en descenso vamos a ver cuál de los competidores logra hacer un descenso más efectivo y el enganche y desenganche son esenciales en esta prueba sobre todo cuando está muy cerrada como está en este momento Coco y Kevin peleándose el punto para ver si le da la victoria al equipo rojo Coco o si mantiene con vida al equipo amarillo pero Coco sale se desconecta hace el zig zag última etapa y Campana victoria para el equipo rojo e y y y Gracias por ver el video.